¡Suscríbete al canal! Después de un lanzamiento lleno de tropiezos, Konami decidió lanzar la segunda entrega de su simulador de fútbol llamado eFootball2023, con la cual buscan cambiar las reseñas negativas que obtuvieron anteriormente. ¿EFootball2023 corrige todas las fallas de su antecesor? ¿Se siente como un juego que en verdad revoluciona el género deportivo? ¿EFootball vale la pena? Estas preguntas y muchas otras las vamos a resolver en esta reseña. Para comenzar con este review es importante mencionarles que desde abril llegó una actualización al juego, con la cual se resolvían la mayoría de los errores, bugs y fallas que se experimentaban en eFootball, cuando se lanzó dicho título. Por lo cual, si te preguntas si eFootball sigue viéndose y jugándose como en su lanzamiento, la respuesta es no. En este momento tenemos una mejora muy visible, tanto gráficamente como en el gameplay. Conociendo ese detalle ahora si pasamos a la reseña, eFootball al ser un juego como servicio no tiene un cambio radical, esta segunda entrega que se acaba de lanzar no cambia mucho a su antecesor, ya que la base del juego sigue siendo la misma. Solo se actualizaron los datos de equipos, ligas, retocaron el gameplay y añadieron contenido actualizado para esta nueva temporada. Con la llegada de este nuevo título, uno esperaría cambios en el diseño general, lamentablemente no los tenemos presentes, de hecho el diseño del juego es igual a la edición pasada, tanto los colores, interfaz gráfica, opciones, menús, etc. Lo único que sí cambia es la banda sonora que por cierto pasa sin pena ni gloria. El diseño de menús está muy simplificado, por lo cual no te perderás para seleccionar alguna función, lamentablemente si se suma que el juego carece de modos de juego, la interfaz se siente algo pobre. Las novedades gráficas que nos ofrece eFootball 2023 son las siguientes, comparado con su antecesor, vemos una ligera mejora en las faces de los jugadores y estadios. Se agregaron pequeños detalles que quizás si no prestas atención los puedes pasar por alto, un ejemplo son los jugadores escaneados que llegaron con esta nueva entrega, a los cuales se les añadió un modelado de cara muy detallado, lo cual contrasta mucho con los jugadores con faces genéricas o con escaneos de antiguos. En la parte de los estadios podemos ver un entorno más activo, con los aficionados, en el diseño de estos mismos inmuebles podemos ver más detalles, dándonos una sensación de realismo muy inversivo. Lamentablemente no todo es miel sobre hojuelas, este título sigue flaqueando mucho en la parte de iluminación, ya que el brillo y el contraste no se sienten reales, ocasionando que la luz pueda molestarte en algunos estadios. En la parte de la indumentaria de los jugadores podemos decirles que algunos kits se ven bien, pero hay otros que ni textura tienen, lo cual los hace ver genéricos. Si comparamos los gráficos presentados en esta edición con la pasada, vemos un ligero cambio, aunque se siente que puede mejorar aún más. Pasamos a la sección más interesante que es el gameplay, si tú ya jugaste eFootball 2022 con anterioridad después de la actualización de abril, podrás sentir que el gameplay sigue siendo muy parecido. Nosotros pensamos que Konami trató de pulirlo y no cambiarlo, en la parte defensiva el duelo 1 a 1 se siente más fluido y justo. Ahora al momento de defender, ya no se patinan los jugadores, en la parte ofensiva el regateo se siente más rápido, los pases cortos como los centros son más precisos. Los puntos negativos del gameplay que pudimos observar son los siguientes. El correr con el balón todavía se siente raro, Konami al igual que su competencia optó por la captura de movimiento, lamentablemente no la han implementado. bien dentro del juego, ya que al realizar pases, tiros, centros o regates, tienes que esperar a que el jugador realice la animación para ejecutar dichas acciones, lo cual alenta el gameplay. Esto puede sentirse más en las partidas online. Si a ti te gustaba el gameplay de la edición pasada, vas a disfrutar el de esta nueva entrega, en caso contrario tendrás que esperar a futuras actualizaciones para que se modifique. Ya que hablamos del gameplay, es importante mencionarles que el único modo de juego completo que presenta este título es el modo Dream Team, que se trata de un juego de cartas donde tú podrás crear al equipo de tus sueños. Este modo te permite adquirir jugadores, ya sea pagándolos con dinero real o canjeándolos por puntos que obtendrás por cada partido que juegues o completando objetivos semanales o predeterminados dentro del título. Esta singularidad te da la oportunidad de decidir si quieres pagar o no para obtener a los jugadores que tú deseas. Otra característica que potencializa este modo de juego es que puedes subir de nivel a tus jugadores, modificando sus estadísticas como tú quieras. Eres libre de mejorar los atributos que tú deseas, dándole un grado de personalización alto para agregarle más personalidad a tu equipo o plantilla. Aunque este modo de juego tiene buenas ideas, carece de otras, por ejemplo, no puedes escoger el estadio para tu equipo, no puedes mezclar uniformes, se siente muy básico el diseño en términos generales. Si tú esperabas un grado de personalización para tu equipo estilo el modo FUT de FIFA, te vas a decepcionar, ya que tiene otro enfoque este título. Entonces vale la pena. Y FUTBOL 2023 en términos generales sigue cargando la cruz de su antecesor en varios sentidos. Vemos los mismos modos de juego, el modo Dream Team es la carta fuerte de este título, por lo cual es el único que recibió novedades. Entre comillas, ya que son nuevos packs de cartas que puedes comprar o jugadores que puedes adquirir vía dinero real. Este título está orientado por el momento al modo online. Si tú prefieres jugar partidos locales, tendrás una lista limitada de 26 equipos para elegir. Según Konami, en un futuro llegarán vía DLC de pago, tanto los equipos y ligas que están dentro del juego que podrás utilizar para jugar partidos offline, junto con nuevos modos de juego, como la Liga Master. Con toda esta información, les podemos decir que la calificación que le damos a FUTBOL 2023 es de un 7.0, siendo un juego regular que cumple a secas su objetivo que es entretener a los usuarios. Como puntos positivos a mencionar son El título es free to play, en pocas palabras es gratis. El gameplay del título a pesar de algunas fallas es bueno. El modo Dream Team, que es su carta más fuerte, es entretenido. Te ofrece una experiencia distinta comparado al modo FUT de FIFA, ya que es menos predatorio. Como puntos negativos a mencionar son Falta de equipos y ligas licenciadas Falta de contenido Carece de modos offline Los eventos del modo Dream Team suelen ser repetitivos Falta de eventos que utilicen todas las licencias que incluye el juego A pesar de ser una IP nueva, entre comillas, sigue sufriendo de problemas que la extinta saga PES tenía. Esperemos Konami pueda solucionar este tipo de problemas para el futuro. Ahora puedes apoyar a cualquiera de nuestros canales haciendo donaciones desde 2 dólares en Ko-fi. Abajo en la descripción del video encontrarás el link es rápido, fácil y seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!